Está usted disfrutando de Edva, encuentro de viejos amigos 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 Y hasta mi huella que tenía que bajar. ¡Ese es un cuento! Sí, ok. Esto son los años 80. Regresando, más locas. El amigo Walter. Omar Flory. Y nuestra amiga que es Villanales. Invito a nuestras amigas, ven y a vienes. A nuestras amigas victoras. A nuestras amigas unidades que se acerquen acá. Vamos a animarnos. Vamos a odiarnos. Vamos a hacer ruedas. Vamos a recordar los años 80. Vamos a recordar los años 80. Los años 80. ¡Vamos! Paco, Musica. ¡Vamos! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa boca! ¡Porque no gusta el piano la música! ¡Música no funciona! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Fuera! 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 ¡Fue de Cervantes Valentino! Okay, si es verdad Entonces Cervantes Valentino pero se le puso una cantidad de canción y no la que se iba a bailar Pero Cervantes Valentino tiene hijo ¡Cantivo que a los niños! ¡No, no, no! Pues entonces vamos a ver todo chico, no hay duda, no buscamos un momento real Ok, seguimos con los años 80, vamos por escala, como se lo dije, escala Vamos, lo abrimos a que se ven, a que ya está, a que estén allá afuera Que por favor no se acercan acá, porque con el sábado, el sábado de los años 80 La música perfecta, por supuesto, por DJ Alex B El show, yeah She's so exciting to me, yeah I feel like, oh, I'm excited, I'm so excited, I'm so excited A ver, si nos vemos con los años 80 Si esto es, si vosotros no buscamos A ver, si nos vemos con los años 80 I don't know how to start to talk next to night Once home and out, next to night, next to night I don't wanna start to come here, let's do the video I don't know right now, let's go now A ver, she'll be a little see Oh, happy, happy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!